Hace pasado mostré el tratello, esta es la segunda técnica que es el puntello. En el puntello se repite la técnica del tratello pero con puntos. O sea, es lo mismo pero con puntos. Vamos a hacer las escalas, logrando la misma mezcla y después con la mezcla de colores trabajar el puntello. Profe, los colores los hacemos una vez que tengamos la lámina para saber qué colores tenemos que usar. No, los primarios vos los podés hacer. Son los primarios. Estos son los primarios y estos son los primarios. Es manejar la técnica como era la antigua. O sea, trabajar con primarios y hacer una mezcla óptica. No es mezclar azul y amarillo en la paleta y que te quede un verde. Sino mezclar con superposición de líneas. Vos pones líneas azules y líneas amarillas y a la distancia vas a ver un verde. Que no va a ser lo mismo que vas a hacer acá. Acá sí, si tenés dos tipos de verdes vas a mezclar los colores en la paleta. Vas a tener los tipos de verde y los vas a mandar directo a la línea con los tipos de verde. O sea, es que las paletas se ponen así y las láminas las ponen acá. Claro. Lo ideal sería que ustedes trabajen con las escalas en su casa y las láminas vengan y las las hacen acá. Porque ahí se necesita bastante tiempo. Pero... Tiempo. Para hacer... Las escalas. No, ayer por ejemplo lo estuvimos en la clase y todos se fueron con las escalas terminadas. O sea, lo faltó la láminas. ¿Cómo se lo viste? Porque te ponés un rato y no es que hay que... O sea, es un automatismo. Una vez que uno agarra la mano del pincel, es un triple ceros muy finito. Entonces, el pincel cuando carga da para muchas líneas. No es que vos cargas, es una línea, volvés a cargar. Y además es trabajar, no trabajar como algo tan rígido. Sino es trabajar la línea con más movimiento. Tratando de que no se peguen, pero sí que estén lo más unidas posible. Y este... Debe quedar reproducido ahí. ¿Cómo dale el pómulo? ¿Qué quedó? Se me dio. ¿Qué onda? Después hay que reproducir tal cual lo que falta. Lo que falta. Claro, yo te lo voy a marcar. Pero no por superposición. Si no, se puede hacer una paleta aparte. Claro. Acá podés mezclar. Pero acá... Es por superposición. ¿Se entiende? O sea, mucho más fácil y más divertido la lámina. Pero esto estamos haciendo como sería la técnica antiga. ¿Cuántos recortes? ¿Dos pueden ser? Los recortes los voy a marcar yo. Yo les marco bolapia y ustedes los recorten. Las partes ahí. Ahí. Nos gusta la boca. La parte más difícil. Las dos tienen...